Toharu Railgun no Saiko capítulo 12. Al día siguiente después de lo ocurrido con la noche de estudio de nuestros protagonistas, las chicas saldrían con Arruo y Edasaki mientras que Mob despertaba del sueño después de una gran noche. Buenos días hermano saluda Ritsu. Buenos días dice Mob mientras se levanta y comienza a vestirse. Al parecer dormiste bien dice el psíquico menor. Si, me siento bien ahora dice Shigeo. ¿Tienes algo que hacer hoy? Pregunta Ritsu. No, la verdad es que no, las chicas dijeron que iban a salir con Arruo y Edasaki-san dice el psíquico. Ya veo dice Ritsu mientras Mob se termina de vestir y los dos van a desayunar, al terminar alguien toca la puerta. Yo voy dice Mob mientras gira la perilla abriendo la puerta. Hola dice Teruki. Buenas dice Sho. Anazawa-kun, Suzuki-san dice Mob sorprendido. Buenos días, podemos pasar. Pregunta Anazawa. Si, adelante dice Mob mientras los dos psíquicos entran al cuarto. Yo, Ritsu dice Sho. Hola chicos, ¿qué los trae por aquí? Pregunta el kageyama menor. Nada, solo veníamos a saludar, la verdad es que hoy no había nada que hacer por lo que vinimos aquí. ¿Quieren ir a la cafetería más rato para almorzar? Pregúntate Ruki. Me parece buena idea dice Ritsu. Está bien dice Mob. Bien, decidido entonces, vayamos a pasear por la ciudad para matar el tiempo. Mientras tanto dice Sho mientras todos asienten, estos salen de la habitación kageyama y comienzan a caminar por la ciudad. Oigan, díganme, ¿han conseguido novia alguno de ustedes? Pregunta Sho. No lo creo, no conocemos a muchas chicas dice Teruki. ¿Cómo que no? Pregunta Sho con ironía. ¿A qué te refieres? Pregunta Ritsu. ¿Qué, mis Akasan y las demás acaso están pintadas? Pregunta Sho. Esto, yo tartamude a Mob. Bueno, si lo decimos así, estuvimos mucho tiempo demasiado apegados a ellas dice Anazawa. Sí, yo me he apegado más con Uyadusan, es una chica tímida pero a la vez valiente, es una buena persona dice Ritsu. Creo que hice click con Kuroko, puede ser a veces mal genio o posesiva, incluso pervertida, pero la verdad es que a mi me agrada mucho por como es dice el rubio. Yo aunque me arrepienta, al parecer me acerqué más a esa estúpida de Saten no puedo sacarle el ojo de encima sin que se mande algún problema dice el peli naranjo. Bueno, entonces el que queda sería dice Anazawa. Mi hermano dice Ritsu. Yo. Pregunta Mob. Si, no te hagas, sabemos que sientes algo por Misaka dice Sho. El número 8 con la número 3 de Ciudad Academia, tampoco es malo dice Anazawa. Si mi hermano es feliz yo también dice Ritsu. Yo, esto dice Mob. Bueno, aunque da igual en todo caso, tú sientes lo que puedas sentir, nadie te dirá si está bien o mal, así que mejor cambiemos el tema dice Anazawa. Bueno, si lo pones así, ¿escucharon que para en algún momento del verano van a abrir una piscina lujosa en un edificio solo para los niveles 5 de Ciudad Academia? Pregunta Sho. Algo de eso escuche dice Ritsu. Dicen que cada nivel 5 puede llevar un grupo de hasta 4 personas dice Teruki. Suena divertido dice Ritsu. Pero para poder entrar necesitamos ir con un nivel 5 si o si dice Anazawa. O sea que todo cae en lo que decida Kageyamakun dice Teruki. Y bien hermano, ¿qué decides? Pregunta el Kageyamakun. Bueno, si ustedes quieren ir, no tengo por qué oponerme dice Mob con una sonrisa. Bien, entonces está decidido dice Sho. Bueno, deberíamos ir a la cafetería dice Teruki. Tienes razón dice Ritsu mientras todos caminan hasta el lugar acordado. Estos se sientan y hacen sus pedidos. ¿Y? ¿Algo que contar? Pregunta Anazawa. La verdad es que todo lo interesante que nos ha pasado lo hemos vivido juntos, entonces mucho no se puede contar dice Ritsu. Es verdad, aunque, ¿escucharon de una leyenda urbana? Que cuenta sobre un esper capaz de negar todo lo que toca dice Sho. ¿Existe gente así? Pregúntate Ruki. No me sorprende, con lo poco que he vivido pude ver muchas cosas dice Ritsu. ¿Cómo te enteraste de eso? Pregunta Mob. Saten siempre me cuenta las leyendas que escucha, es irritante pero las historias muy interesantes dice Sho. Ya veo dice Shigeo mientras llegan sus pedidos y así comienzan a comer. Oye hermano. ¿Has podido conocer algún otro esper de nivel 5? Pregunta Ritsu. Es verdad, yo también tengo curiosidad. ¿Te has relacionado con alguien de los 7 esper a niveles 5 de la ciudad? Dejando de lado a Misaka-san y Accelerator dice Teruki. Bueno, conocí a través de Misaka-san a la quinta, esper nivel 5 de Ciudad Academia, Mental Out, Misaki Shuko. Después conocí a la cuarta que sería la Meldou Nermuji no Shizuri por un problema que sucedió con Misaka-san dice Mob. Vaya, al parecer ya marcaste presencia en Ciudad Academia dice Sho. No lo creo, solo fueron eventos en los que nos vimos involucrados, nada más dice Shigeo. Como tú digas White the Poison dice Sho. Mientras estos siguen hablando de varios temas, al terminar de comer Sho les dice a los 3 jóvenes que conocí a un atajo. Para llegar más rápido a las habitaciones, estos llegan a la entrada de un parque. ¿Estás seguro que es un atajo? Pregunta Ritsu. Oh vamos, no somos lo suficientemente cercanos como para no confiar en mí. Pregunta Sho. Como sea, andando dice Anazawa mientras estos estaban a punto de entrar. ¿Kageyama-kun? Pregunta Misaka por detrás del esper. ¿Misaka-san? Pregunta Mob. Hola dice Shaten. Hola chica saluda Teruki. ¿Qué hacen acá? Pregunta Sho. Shaten-san dijo que conocía un atajo por aquí dice Uyaru. ¿Y ustedes? Pregunta Kuroko. Venimos por lo mismo dice Ritsu. Genial, ¿qué tal si vamos todos juntos? Pregunta Misaka. Supongo que está bien dice Mob mientras todos comienzan a caminar. ¿Y qué hicieron hoy? Pregunta Shaten. Solo fuimos a almorzar, nada fuera de este mundo dice Anazawa. ¿Cómo les fue con Edasaki-san? Pregunta Shigeo. Nos fue bien, una gran despedida, lastima que no pudimos invitar los chicos dice Uyaru algo apenada. No te preocupes, de seguro la veremos en otro momento dice Ritsu. Es verdad, no hay que desanimarse dice Sho. ¿Tú estás bien Kageyama-kun? Pregunta Misaka. Sí, ¿por qué lo preguntas? Pregunta Mob. Bueno, es que no te veía muy interesado en pasar el tiempo con nosotras. La verdad es que me preocupaba que te pasara algo dice la nivel 5. No, no te preocupes, es todo lo contrario. Me alegra pasar el tiempo con ustedes dice el número 8. Me alegra saberlo dice Misaka. Supongo que ustedes no se han metido en problemas ¿verdad? Pregunta Kuroko. No, no, tranquila dice Anazawa, al rato de seguir caminando Misaka divisa algo sobre unas flores. Un momento, ¿eso no es? Pregunta la nivel 5 mientras observa a la niña tendida en la tierra. Una niña dice Mob mientras usa sus poderes y la atrae a una banca, la niña despierta. Está abriendo los ojos dice Uyaru. ¿Cómo te llamas? Pregunta Anazawa, la niña solo queda mirando sin responder. Esto va a ser un problema dice Sho. Ustedes no saben cómo hablar con niños, debes agacharte y ponerte a la altura de sus ojos dice Saten mientras observa a la niña. Un gusto, mi nombre es Saten Ruiko, ¿cómo te llamas? Pregúntala nivel 0 mientras la niña rubia se saca la paleta de la boca. Zebri dice la niña. Hablo dice Anazawa. Oye ¿qué demonios hiciste? No tendrás un poder que controla personas ¿verdad? Pregunta Sho. Si lo tuviera ya los habría usado contra ti dice Saten mientras se vuelve a la niña. Buen, ¿puedes decirnos todo lo que sabes? Pregunta la chica. ¿Mi Saka Mikoto? Pregunta Febri mientras Mi Saka queda confundida. ¿La conoces? Pregúntate Ruki. No, nunca la había visto dice Mi Saka. Quizás es tu hermana perdida y tú no lo sabías dice Sho. No molestes dice la Railgun mientras se acerca a la niña. Hola, yo soy Mi Saka Mikoto, ¿me conoces de algún lado? Pregúntala nivel 0 mientras la niña la mira y se va a esconder detrás de Saten. No han pasado ni 5 minutos y ya hiciste que una niña te odiara dice Suzuki. No tienes por qué ser tan pesado dice Saten. Calma, es broma dice Sho mientras Mob se acerca a la niña. Yo soy Kageyama Shigeo. Un gusto dice Mob mientras la niña lo mira. ¿Quieres ser mi amigo? Pregunta la rubia. Por supuesto dice Mob. Al rato Mi Saka llama a la supervisora para que esta llamara a un hogar de niños. Aceptando la entrada de Febri pero tendrían que esperar 5 días por lo menos. Así que Saten se queda con la niña. Todos vuelven a sus habitaciones para dormir. Al día siguiente Mob se despierta y desayuna con su hermano. A este le comienza a sonar su celular. ¿Saten-san? Pregunta Mob mientras contesta. ¿Sí? Pregunta el esper. Kageyama-kun. No hay tiempo. Vengan a la oficina de juicio diesel a nivel 0. ¿Por qué? Pregunta Mob. Por favor solo háganlo dice Ruiko. Mientras corta, Mob termina de desayunar y parte con Ritsu al lugar acordado. Al llegar a la entrada se encuentran con Sho y Anazawa. ¿Chicos? Pregunta Anazawa. Déjenme adivinar. ¿Saten también nos llama a ustedes verdad? Pregunta Sho. Sí, dijo que era importante dice Mob. Tengo un mal presentimiento de esto dice Suzuki mientras estos entran a la oficina. Permiso dice Ritsu. Oh, chicos, qué bueno que vinieron dice Saten. Bien. ¿Por qué nos llamaste? Pregunta Teruki. ¿Y por qué Misaka y Kuroko parecen víctimas de envenenamiento? Pregunta Sho. ¿No le des importancia a eso? ¿Quieren probar esta paleta? Pregúntala a nivel 0. ¿Por qué? Pregunta Anazawa. Solo háganlo dice Ruiko mientras Mob le pega una lamida a la paleta. Al hacerlo su cara de inmediato se pone rara. ¿Hermano? Pregunta Ritsu mientras agarra a Shigeo y lo lleva a sentarse al lado de Misaka. Parece que también te tocó probarlo dice la nivel 5. ¿Eso siquiera es un dulce? Pregunta Mob. No entiendo cómo lo mantiene en su boca todo el tiempo dice Misaka. Bueno, ¿quién sigue? Pregúntala a nivel 0. Yo estoy bien, gracias dice Teruki. Yo igual, comí hace poco dice Ritsu. ¿No probaré eso? ¿Me quieres envenenar? Pregunta Sho. ¿Qué son aguafiestas reproches a Ten? Kuroko-san, ¿estás bien? Pregunta Anazawa. Veo la luz dice la miembro de juicio. Por favor no te mueras dice el rubio. ¿Qué hace Suyaru-san? Pregunta Ritsu. Estoy subiendo la información de Febri-chan a las redes. No encontré nada sobre ella dice la chica. Ya veo, eso es un problema dice Kuroko. Bueno, de todas maneras la acogerán en el hogar para niños, algún lugar que tuvieran pensado ir. Pregúntate Ruki. Íbamos a ir a la asamblea académica dice Konori. Es verdad, va a ser divertido ¿verdad Febri-chan? Pregunta Misaka pero la rubia corre hacia Mob. ¿Tú también irás Shigeo? Pregunta la niña. Si quieres que vaya entonces está bien dice el esper mientras Misaka suspiraba derrotada. Lo siento Misaka-san dice Shigeo. Al rato estos llegan a la asamblea y comienzan a pasear. Misaka hacía tantos intentos como podía para caerle bien a Febri pero fue en vano. Kongo y sus amigas llegan conociendo a la niña evitándolo enamorarse de ternura. Shaten tiene una nueva idea. Chicos, ¿y si vamos a comprar algo para comer? Vayamos todos pero será larga la fila, para que Febri-chan no se aburra debería quedarse alguien con ella. ¿Qué tal tú Misaka-san? Pregunta Shaten. Yo. Pregúntala nivel 5. Ahora aprovecha que estarás a solas con ella dice la nivel 0 mientras la chica sonríe. Gracias Shaten-san dice Misaka mientras se va con la niña. Vaya, al parecer si tienes corazón dice Shou. Que malo dice la chica. Bueno, aunque es broma, pero tengo hambre. Vamos a comprar dice Suzuki mientras estos comienzan a caminar. Al rato comprando el celular de Shaten comienza a sonar. ¿Sí? Misaka-san, ¿cómo vas con Febri-chan? ¿Qué? ¿Se te perdió? Pregunta Shaten mientras Mo, Anazawa, Ritsu y Shou se miraban entre ellos y asentían. No te preocupes, de seguro la encontramos dice Anazawa. Gracias chicos dice Shaten mientras los 4 se separan. Con Mo, este estaba buscando por todos lados a la niña. Al rato este divisa algo, era Febri que con unas lágrimas en sus ojos caminaba. Febri-chan grita Misaka mientras se acerca a la niña. Que alivio susurra la nivel 5. Pero unos robots comienzan a cargar contra la niña. Esta estaba asustada por lo que Misaka ataca con su electricidad haciendo que estos sean mandados a una pared. ¿Estás bien Febri-chan? Pregunta Misaka mientras otro robot acechaba a la niña por detrás. Febri-chan, maldición grita la esper pero de repente es estampado contra el suelo de la nada. ¿Qué? Pregunta Misaka pero al girar la cabeza ve a Mo con su mano extendida. Kageyama dice la número 3 con una sonrisa. ¿Están bien? Pregunta Mo mientras Misaka asiente. Sí, gracias Kageyama Kun dice Misaka, Shaten y los demás llegan. Chicos grita la nivel 0 mientras Febri comenzaba a llorar. Misaka extiende sus brazos para recibirla. Pero esta pasa de largo para ir con Shaten. Misaka queda de nuevo sorprendida y desanimada. Lo siento Misaka-san dice Mo. No te preocupes, por lo menos está bien dice la nivel 5. Eso es bueno dice Mo. Febri-chan, hiciste que Misaka-san se preocupara, ve a disculparte dice la nivel 0 mientras Febri va a abrazar a Misaka. Lo siento dice Febri, Misaka comienza a sufrir de ternura, pero solo era una trampa ya que la rubia mete su mano en el bolsillo de la número 3 para sacar el jecota y comenzar a correr. Oye grita Misaka mientras empieza a perseguir a la niña. Al parecer ya se hicieron amigas dice Anazawa. Si dice Mo mientras mira a la nivel 5, esta se para en seco para observarlo mientras se acerca el y le pellizca un cachete haciendo que Mo se vea adorable, Misaka sonríe de ternura. ¿Por qué hiciste eso Misaka-san? Pregunta Shigeo. Por nada dice la Sper, mientras tanto en un laboratorio había un grupo de científicos. Esto podríamos llamarlo un milagro, además de experimentar con la Sper nivel 5 número 4, tendremos la oportunidad de intentarlo con la número 3 y el número 8. Quien esté a favor levante la mano dice un hombre mientras todos los científicos aceptan la idea. Bien, está decidido dice el hombre. Bueno chicos, eso ha sido todo, denle like y suscribanse.